¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Blasivo El Lampiero, el reportero más joven del Perú. Y el día de hoy nos vamos hasta California, Estados Unidos, para saludar a nuestro querido amigo Raúl Uribe. ¿Cómo está amigo? ¡Feliz cumpleaños! Que le estés disfrutando con todos tus amigos y con toda la familia. Por cierto, él es sicuaneno, él es de Sicuan y Cusco, Perú, y de seguro que tiene hermosos recuerdos del cerro Apucururu, del señor de Pampacucho y también del río Vilcanota. Bueno, con mucho cariño esta canción de parte de mí y de mi hermanito Jack Willardruck, el Hananequi del Brahe. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!